¡Suscríbete al canal! En fin, saludos y abrazos a todos, créanme que me encantaría saludar a todos y cada uno, pero nos tomaría el programa completo, y eso es un piropo, ¿no? Para nosotros, es decir que mucha gente nos está viendo diariamente en sus dos horarios. Ya lo saben, de lunes a viernes a las 20.30 horas, y a la medianoche van talk show por las pantallas de TV+. Oye, estamos escuchando a Footloose, esta canción de Kenny Loggins, que algunos lo asocian fuertemente a esta película, ¿no? Es del año 1984, una de las dos piezas fundamentales que forman parte de esta banda sonora de la película homónima. Llegó al número uno en el Billboard. Era bueno. Lo que pasa es que Kenny Loggins, ya lo hablamos, también aparece en Top Gun, en Top Gun. Esa es la hoja de Kenny Loggins, ¿no? Y era, era un, Dangerson, era un excitazo, un hombre de barba, Kenny Loggins. Sacó ese par de temazos y la hizo. Con eso ya después vi del derecho de autor para un rato largo. Bueno, tengo otra. Menos ritmo que galope de vaca, pero vamos. Lo otro. Un día como hoy, hace 60 años, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en ir al espacio. Oye, el viaje fue corto, yo pensaba que decía un poquito más, se me había olvidado. Bueno, fue un día, como hoy dije, en 1961, 108 minutos duró la salida al espacio. Y hacer la rotación, o sea, orbitar la Tierra. El tema es que este gallo era hijo de una campesina y de un carpintero, un tipo muy humilde. Entonces lo convirtió en un héroe nacional para demostrar un poco en la época de la Unión Soviética que todos podían y iban a tener oportunidades. Recordemos que la Guerra Fría y la guerra también de quien llegaba primero al espacio estaba desatada para mostrar poderío tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Bueno, la cosa es que el hombre dijo, ahí vamos. Esa fue su frase para cuando lo lanzaron. Era una situación que nadie sabía quién quería terminar, porque imagínate las naves de esa época, 60 años atrás, una cosa precaria, era convertir a un Fiat 600 al espacio. Fue un milagro que volviera el tipo, y cayó, cayó un paracaídas. Se convirtió en un héroe nacional y cayó en medio de un campo. Unos campesinos estaban recogiendo papas, y lo vieron, y este quién es, y era el astronauta Yuri Gagarin que lo volvió como un héroe, lo trataron como tal. Y fíjense que murió de joven, murió con 34 años, en un vuelo de pruebas, porque era piloto. El hombre había trabajado como obrero cirúrgico primero, y después ahí le hicieron preparación de piloto. Y lo mandaron al espacio y se convirtió en una celebridad, pero que además aumenta el mito de morir a los 34 años en un vuelo de pruebas, que dicen que el avión chocó con un globo de esos de sonda, ¿no?, para el climático. Y otros dicen que lo votaron por su excesiva popularidad, y todas las teorías conspirativas viven por haber Yuri Gagarin, todo un valiente, ¿ah? Y sabés qué, los pilotos de los que lo mandaban en Rusia, y volvían a la Tierra y les escondían una pistola. Dato. ¿Saben por qué? Porque caían lugares, en Siberia, en Montitud, lugares llenos de osos. Entonces era por si acaso también que defenderse o caían en territorio enemigo. Cuando volvían a la Tierra no sabían dónde caían. Y con eso se podían defender. Mírala, volá de los... Guerra fría. Bueno, pero lo mismo se declaró, la Nación Unida declaró el día 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Tripulados. 34 años, jovencito, cuando murió. Un piloto excepcional. En fin, y valiente, porque que te manden el espacio en una cosa de loco, ya. Vámonos que nos convoca, usted está esperando las frases de este día. Así es, vamos con todo. De acuerdo, hoy te sacaran los ojos. Se equivoca, yo le diría que hablar hoy día de un objetivo de inmunidad del rebaño no es posible. ¿Quién lo dijo? Jaime Mañalich, el ministro de Salud Paralelo que tenemos, porque sale más que París ahora. Y, oye, se fue contra el presidente, le quitó el piso. Recuerden que el presidente Piñera ha dicho que el 30 de junio estaríamos ya llegando a la inmunidad del rebaño. Mañalich dijo, no, 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 se equivoca el presidente. Uf, dice que la inmunidad del rebaño va a ser a fines de septiembre. Por ahí, septiembre, octubre, dice Mañalich, que podría haber inmunidad del rebaño, que él anunció sin vacunas, sin nada, a ferrope el año pasado, ¿verdad? Ah, inmunidad del rebaño cuando todos se enfermen y ahí cada uno va a hacer la inmunidad. Oye, no le ha chuntado nada, pero hoy día habla más que recién operado. Y habla y habla. Bueno, la cosa es que el 70% tendría que estar vacunado para que se produzca la inmunidad. Hablan de 80%. Y viene ahora la frase polémica, que ayer y el fin de semana completo tenía todo en ascuas. Es esta. Fue un completo malentendido. ¿Quién dijo esto? Go Fu, el director del Centro Chino de Control de Enfermedades, que hizo la noticia al referirse a la efectividad de las vacunas contra el coronavirus. Aseguró que no tienen tasas de protección muy altas. Y producto de esta situación, el experto debió salir al paso de las críticas y aclarar que todo fue un completo malentendido. ¿Quién o la patada? Porque hasta uno, yo un gil, yo tengo Sinovac, tengo la vacuna Chino y no sirve. No. A ver, se explicó hasta el cansancio. No es que te deje inmune. Lo que hace es que con las dos dosis, más los 14 días a 28 días después de la última dosis, y si te agarra, y que te puede agarrar porque te puede infectar y tú puedes transmitirlo también, es que no te va a dar vuelta. En el sentido que puede ser una cosa más leve, no vas a ir a una hospitalización o no te tendrán que intubar necesariamente, pero a esta altura todo está por verse. Hay muchas cosas que uno se dijo y después no era. Estamos todos unos conejillos de India. Vamos a ver qué pasa, porque yo he escuchado de hartas personas con dos dosis que están bastante graves y algunos se han despachado incluso. No sé si es esta. Claro, esto es una situación para que básicamente la gente no se agrade, pero de que te va a enfermar, te vas a enfermar, te vas a contagiar y que tú puedes contagiar a otro que no esté vacunado, también puede ser. Así que lo único importante aquí es que las medidas se mantienen. La distancia social, la mascarilla y, por supuesto, el lado frecuente de manos. Así que a estar conscientes de esto. Tengo otra. La industria de las AFP no puede seguir funcionando en los mismos términos. ¿Quién lo dijo? No, lo dijo Patricio Melero. El recién estrenado ministro del Trabajo se presentó así a la comisión de la cartera en el Senado donde dijo que espera un avance en el proyecto de reforma al sistema de pensiones y reconoció que el sistema de AFP debe ser modificado. Tengo la convicción absoluta de que la industria de la AFP no puede seguir funcionando en los mismos términos que hasta hoy dijo y además afirmó va a haber plena continuidad lo que avanzó en la gestión de la ministra Saldívar, la saliente, explicando que la principal misión dada por el presidente Sebastián Piñera es avanzar en la reforma de pensiones. O sea, como están no les gusta a nadie, parece. Hay un convencimiento total de que las AFP como tal no sirven. Y el tema es que cuán profundo va a ser esta transformación. Pero que ya lo diga Patricio Melero uff, significa que listo, le quedan pocos días nomás a las AFP tal como las conocíamos. Tengo otra. ¿Por qué no abrimos un concurso internacional para atraer a los mejores profesores de afuera? Uff, ardió Troya con esto. Lo dijo Ignacio Briones, el candidato presidencial de Evópolis de 48 años. Dijo esto en una entrevista y sacó roncha. Traigamos mejores profesores de afuera. Está hablando de importar profesores. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos y dicen, oye, ¿qué capacidad me falta en Chile? Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos para atraer a los mejores profesores a nuestra escuela y así mejorar la calidad de la educación. Oye, que han sido ninguneados y basureados los profesores de nuestro país. Sacrificados, se sacan la cresta y llegan autoridades de todo como el ministro, además el ministro de Educación ni siquiera es profesor, pero en general hay un ninguneo permanente de los profesores. ¿Qué respondió el colegio de profesores frente a esto? Dijo, ¿y por qué no abrimos un concurso internacional para buscar un ministro de Hacienda que no llegue tarde con la ayuda de su pueblo y no renuncie en medio de la crisis para ser candidato? Ah, seguramente en eso que Ignacio Briones vuelva a llegar tarde. Algunos proponen incluso que mejor importemos alumnos de Finlandia, entonces mejoraríamos los niveles y los resultados del tiro educativo. Estas propuestas son descabelladas. Claro, y que estamos todos locos, pero bueno, Briones, que además tiene un 1% de la encuesta, dijo que esto está recién comenzando. Sí, pero la elección es en noviembre, es claro, está complicado, Briones, pero no la ha chutado mucho con sus declaraciones en el último tiempo. Tengo otra, de uno que este sí que no la ha chutado, pero también todo subjetivo, ¿ah? ¿Quién sabe si en 10 años más las cosas cambian y lo que nosotros dábamos por hecho y otros dábamos por descartado se da vuelta? Lo digo, mira, soy negacionista y lo llevo con la cabeza bien alta. Ahí está, se escucha de fondo a Miguel Bosé, de 65 años y cantante en una entrevista reafirmó que niega la existencia del coronavirus. Dice, soy negacionista y lo llevo con la cabeza bien alta. La verdad, no se sabe porque hay un plan urdido para que no se sepa. Recuerden que en una primera instancia había asegurado que su madre no murió de COVID tampoco, pese a que el parte médico así lo confirmaba, pero además el hombre está contando que pierde la voz y básicamente tiene un problema personal. Él después de una relación de larga data con su pareja, 20 y tantos años, 24, 25 años, cuatro hijos entre ambos se separaron. Entonces, están peleándose la custodia de los niños, él está viviendo en el DF, en la Ciudad de México, está viviendo ahí Miguel Bosé y explica que realmente le hace crisis y no le sale la voz, pierde la capacidad de poder comunicarse. Entonces, eso dice que él es por estrés, también contó que tiene un pasado muy drogo que hace siete años que no se echa nada para adentro y que en el fondo todo eso muestra un tipo que está extraño, y ser un tipo que de esta altura es valiente, es decir, que es negacionista, pero también de una tropeza enorme a mucha gente que le cree, para muchos es un ídolo y quien lo diga, bueno, también está dentro de sus posibilidades y de la libertad de expresión, pero justo en este momento, bueno, quién sabe si las vueltas a la vida son tantas misteriosas, cada vez que en unos años más no digan, sí, esto fue un invento para manipular y controlar a la población, qué sé yo, salen, tengo otra, en un momento de aumento de la retórica antiasiática, Mi Barrio, programa que acaba de estrenar Mega, se convirtió rápidamente en el objetivo de una campaña antiracista más amplia, esto lo dijo Russell Goldman en una columna, ya que se convirtió en algo, esto ocurrió recién, esto fue cuando, fue el sábado en la noche, en Mi Barrio, fíjense que provocó tal reacción, la imitación que hicieron del grupo BTS, el grupo de K-pop de Corea del Sur, porque hicieron un sketch, ese, ahí están disfrazados o caracterizados como tales, como BTS, que es un grupo tremendamente popular, aquí se juntaron varias cosas para hacer esta especie de tormenta perfecta, uno, las imitaciones y los chistes que hicieron, porque además lo vincularon con Corea del Norte, con los nombres del líder de Corea del Norte, y BTS es una banda tremendamente popular en el mundo, entonces, justo se está produciendo a nivel planetario toda una cosa antiasiática, hay racismo y estos muchachos de BTS lo han denunciado, que han recibido ataques, entonces, y en Estados Unidos toda una cosa de agarrarla con los asiáticos porque los responsabilizan, fundamentalmente los chinos, por el tema del coronavirus, entonces, en momentos tan complejos y difíciles, aparece este aporte de humor que hace mi barrio, pero no cayó bien, mil personas ya han denunciado al Consejo Nacional de Televisión, este programa en particular, y cuando dicen, ¿cómo tan rápido, mil? claro, es la fanática de BTS que se sintió ofendida, ellos tienen fan club y son militantes, son de aquellos, entonces, a nivel planetario, hizo que esto se convirtiera en un hashtag número uno en Estados Unidos, y el hashtag era racism is not comedy, el racismo no es comedia, o como no es chiste, y se convirtió en un trending topic en los Estados Unidos a partir de lo que pasó acá en Chile, en un programa de comedia de mega, a tal punto que ellos mandaron un comunicado a los actores diciendo, estamos mejorando, el primer programa, hay cosas que quizás tenemos que mejorar, bla, 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 y mega ya entregó este comunicado en el cual dice que el humor de mega tiene límites, claramente establecido en sus orientaciones programáticas, que son de conocimiento público, así que los que se sintieron afectados por la excepción en la ley de Raquel, les pedimos las disculpas correspondientes, nunca fue nuestra intención ofender de no estar ni herir a ninguna comunidad, ¿viste? son temas sensibles, hacer humor hoy día es muy complicado, porque está todo sensible, y porque además hacer chistes de algo o de alguien o de algún grupo especial o a partir de una etnia o de alguna, no sé, todo hoy día está cuestionado y criticado, por lo tanto, la libertad de expresión que es valiosa, importante, tiene límites, mientras no se ofenda, no se, no sé, ¿cómo te dijera yo?, menos cabe la imagen de otros, hay que tener ese límite, y aquí parece que se transgredió porque lo que parecía algo humorístico, simpático, en otra época habría pasado colado, aquí pareció como algo muy ofensivo hacia la banda surcoreana BTS de K-pop, y como digo, sus fanáticos reaccionan de forma inmediata y generan que haya más de mil reclamos en el Consejo Nacional de Televisión. Muy bien, y me paso a mi segmento ecológico, lo hago breve, estamos todos locos, fíjense, ¿se acuerdan que hablamos de la mortandad de millones de salmones en el sur que se ahogaron por una alga que proliferó precisamente por los cambios climáticos, pero también por los desechos que generan los propios salmones? Bueno, la cosa es que murieron millones y ya los tomaron, en el 90% dijeron los empresarios que explotan el recurso del salmón en estos fiordos tan apretados, además que tienen poca oxigenación y poco recambio porque no están en mar abierto, entonces la cosa es que ya lo estaban llevando y lo están instalando hasta el Caguaro en camiones para convertirlo en harina de pescado. ¿Qué pasó? Se subieron arriba unos camiones los típicos que se roban unos pescados contaminados, muertos y los van a vender, así que, ojo, no compres salmón si no está bien claro la certificación y el origen de dónde viene. Esto es lo que se llaman los gatos, que se suben los camiones cuando han un poquito frenado, se suben a los camiones y empiezan a botar el pescado desde arriba, pero ojo, son pescados muertos hace rato y muy contaminados por esta alga, entonces no conviene, por eso lo van a hacer harina de pescado. En fin, así que cosas raras que pasen. La otra que es más, como te dijera yo, optimista y nos alegra un poco es lo que hizo el presidente Piñera. No, pero inauguró una planta fotovoltaica. En serio, en el Atacama a Solar entra para acá y dijo el presidente va a cambiar para mejor la vida de todos los chilenos y es verdad, es lo que estamos propiciando. Según se estima, para el 2050, yo voy a estar muy viejito si es que estoy aquí todavía, para el 2050 deberíamos tener cero emisión de carbono en nuestro país. Una linda meta que se está logrando a partir de esto. Fíjense que la inversión fue de 180 millones de dólares y alcanza para 150.000 hogares. Saqué la cuenta y si invirtiéramos entonces en total 10 veces más, 1.800 millones de dólares que es una fortuna pero tampoco tanto la mitad de lo que tiene piña. Bueno, la cosa es que ahí alcanzaría para por lo menos te digo el tiro, si son 150, son 180, 1.800 millones son 1.500.000 hogares que alcanzaría como para 7.500.000 o sea, casi la mitad de la población de Chile y un poquito menos podría estar con energía obtenida desde el sol. Atacama Solar cubre 450 hectáreas, está conectado a la red por dos subestaciones, cuenta con 500.000 paneles solares y va a evitar entonces 200.000 toneladas de CO2 al año. Y lo otro, es interesante decirlo, este año, el 2021, será por el servicio la misma cantidad de energía solar y eólica que se ha construido en toda la historia de nuestro país. Esta es una gran noticia para ir dejando atrás los combustibles fósiles, llámese petróleo, llámese carbón y todo lo que más contamina. Así que, esta sí, de verdad, es una gran noticia y es de esperar que siga propiciándose entonces y que más empresas se den cuenta de que el hidrógeno es lo que viene, que la energía solar, la eólica, la del mar, es lo que corresponde, no más contaminación del aire, del mar y de la tierra. Dicho esto, nos vamos a una pausa comercial cortita. La vuelta a noticias insólitas como usted ya las busca, las tenemos aquí en el Talk Show por la pantalla de Tema. Ya volvemos. It's a live, sobreviviendo. Oiga, ¿te gustaría hacer una maratón con las mejores series y películas? Entonces prepárate porque VTR lo tiene para ti. Así es, disfruta la selección de contenidos de alta calidad al alcance de tu mano apretando el botón B o D de tu control remoto. Así es, VTR presenta VTR Plus. VTR seleccionó el mejor contenido para cuando elijas algo para ver sea siempre lo mejor. Son más de 25 categorías seleccionadas según tus gustos y preferencias. Disfruta de HBO top series, películas, lo mejor de Hollywood, películas familiares y mucho más. Ingresa entonces con el botón VOD de tu control remoto como te decía y encuentra una selección de contenidos sin costo adicional. VTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfruten lo mejor. VTR. Ya, muy rápido porque ya está preparado el señor Lápiz, está preparado Felipe Vidal y no me quiero comer el tiempo de ellos para ser justo. Oiga, pero sí cosas que son insólitas pasan también en nuestro país como por ejemplo se viralizó el fin de semana una señora de casi 100 años fue al, ahí está, fue al supermercado a comprar y no la dejaron entrar porque no tenía su permiso de traslado. el permiso de desplazamiento temporal y la señora explicaba que no tengo ni internet no tenía ni idea que tenía que sacar dicho documento yo vine a comprarme mi pechuguita de pollo entonces y no la dejaron entrar entonces el criterio ahí del guardia o del agente personal no entendió la urgencia de esta señora que con 100 años no tiene por qué saber cómo se hace uno que es más joven no tiene ni idea y le cuesta imagín la pobre señora entonces una persona se compadeció y fue por ella a comprarle la pechuguita de pollo que ella fue a comprar para su almuerzo mira la precariedad en que estamos y la falta de criterio de los guardias o los agentes no, esto se cumple y en otros lados vos veis que pasan de todo entonces el tema es que la pobre señora ahí alguien le compró porque ella ahora vive sola su hermana con la cual vivía había muerto hace muy poco de COVID-19 una tragedia entonces la falta de comprensión y de criterio no asombra nos deja perplejos absolutamente frente a esta situación así que a enmendar este tipo de medidas o por último guardia abuelita espéreme aquí y pondrán a alguien por suerte la voluntad de uno de los que estaba comprando una persona le permitió comprar una pechuguita de pollo para el almuerzo ¿qué pasa? ¿qué descriterio? bueno a propósito de eso mismo una fue una mujer con su hijo al supermercado y el carrito le dio un coche y no le habían dejado de charlar tampoco y tenía el permiso y yo no pero el niño me dio y entonces descriterio también porque muchas mujeres que yo he leído dicen yo también vivo con mi hijo y no lo puedo dejar solo en la casa en el departamento no tengo quien me lo cuide tengo que ir con el hijo a comprar entonces no me engañe a joder ahora yo me hago responsable a mi hijo pero no no se puede no entonces ahí es cuando los parámetros y los protocolos no son uno solo es como líder arbitrio como de cada uno a mi no el criterio ahí no se entiende porque claramente en las condiciones que nos encontramos más difícil es dejar una guagua a alguien la solidaridad funciona pero te están diciendo además que evitemos el contacto social entonces absolutamente dejarlo al líder arbitrio de un criterio un guardia o alguien así uno corre ya la otra en todas partes se cometen errores uno más grave que otro pero en Brasil era fácil de detectar observen esta campaña ahí está en el estado de Rioja Negro pero la mascarilla está al revés hombre la parte del alambre va abajo la pusieron abajo y eso va al revés la nariz pero como los publicistas los que hicieron las fotos el editor de esto el de la agencia pasó harto sedazo y se le filtró a todos hasta que alguien dijo oye está el rebelde la mascarilla en darnos cuenta así que gracias por señalarlo dijo la autoridad estatal los profesionales del ministerio de salud del estado de Rioja Negro pedimos disculpas por no haber advertido este error en el uso de la mascarilla en la campaña dijo el ministerio de salud estatal en twitter pero como nadie cacho en fin tengo otra un tipo tuvo un accidente tropolítico de peatón ahí en México el tipo quedó unido y agarró el teléfono ayuda y pidió ambulancia me van a querer llegar a mucha ambulancia a asistirlo una bajó una camilla y la otra bajó un doctor y yo llegué primero se pelearon quien atendía primero al accidentado mira y se fueron a los aletazos ¿qué ocurrió? que ahí se decidió irse caminando sí porque el que estaba herido como se lo estaban peleando los paramédicos finalmente dijo ese esquema no, si esto no va para más y se fue y ahí lo dicen no, no, no se vaya los médicos tratando de detener al herido que preferirse caminando frente a la disputa y discusión que se generó entre los que llegaron a asistirlo te pasa ahora es igual insólito que llegué entre ambulancia a un tipo acá no llegaría una estamos cortos en fin insólito tengo otra y aquí nos vamos a lo que yo siempre digo los chinos están en otra y no nos van a invadir nos van a comprar a todos observen al nivel que han llegado con el tema las mascotas que se vienen perros robots tan parece película de ciencia ficción pero no lo es el fabricante china y robots Anitree Robotics con la sede de la ciudad de Hanshu han compartido este video con un grupo de robots cuadrúpedos A1 así se llaman moviéndose en perfecta sincronía de acuerdo al sitio web de la compañía los A1 están equipados con inteligencia artificial AI y cámaras de percepción de profundidad es que es una tecnología que les permite crear un mapa tridimensional en su entorno en tiempo real el robot puede identificar a humanos establecer un blanco y seguirlo de manera autónoma esquivando todo el obstáculo en el camino este modelo ya se encuentra disponible para preordenar no han dicho eso sí los precios que van a tener ni de envío ni tampoco el plazo de entrega pero ya están ahí esto es como ver no sé empezando AI Robot la película con Will Smith pero mira o Robocop termine pero mira pero además te ahorraste el veterinario te ahorraste qué loco cómo va a vender no pero eso sí ¿sabes qué es lo que veo yo? estos perros estoy pensando en la mentalidad china es como para la empresa que tienen galpones que tienen distribución ese perro ahí está y tiene cámara entonces lo puedes manejar claro y el perro no te va a ladrar pero te va a poner una sirena en alarma y va a llamar a ir la rozca de dinero entonces es un perro con inteligencia artificial ahora el día que le falle la camarita y no te reconozca a vos no le di los dientes eso sí ya la otra esto está abatiendo desde Australia donde ya hemos hablado profusamente en este programa el tema del mundo animal ¿no? allá tienen otras dimensiones sobre todo las arañas esta araña la famosa araña Hansman que ya habíamos hablado la habíamos mostrado el programa es grande grande y la señora la encontró en su casa y dijo oh está preñada está gordita va a parir y como que la cuidó la adaptó y se dio cuenta esta mujer australiana fanática de la entomología le puso Sofía a la arañita dijo oh va a parir y la tuvo ahí la cuidó la alimentó y depositó una bolsa a los huevos que generó y ahí están ahí está el parto 200 arañitas se reprodujeron a partir de lo que hizo Sofía que como te digo ¿qué hizo ella? liberó la araña 199 arañitas y a la madre a Sofía también pero se dejó una para desearle a la mascota sí sí la charliana dijo que la mayoría de sus amigos ya saben que es normal que en cualquier momento haya araña en toda su casa está clarísimo bueno una vez que como digo los huevos eclosionaron las arañitas fueron lo suficientemente maduras para separarse de su madre se independizaron fueron liberadas al interior y exterior de la casa excepto una como te digo que va a crecer en Campiberio porque fue adoptada como mascota por esta señora te pasaste Lisa Panquila Donovan así se llama la señora que le puso Sofía la araña que tuvo un parto múltiple 200 arañitas tengo otra y esto está increíble también insólito yo pienso y que puede ser una promoción o un comercial de algún de algún vino porque fíjense que había unos tipos tomando alrededor de una fogata su vinacho su tintolio y se sacaron una foto hicieron cuenta que la foto se veía el demonio Belzebú mira ahí está si se ve el rostro del diálogo soy el diablo ¿qué tal dice que está tomando un casillero? quizás por eso era bueno la cosa es que apareció la imagen del mismo demonio quedó registrado en esta fotografía los tipos lo compartieron ¿y saben qué hicieron? agarraron un balde con agua apagaron el fuego y se fueron para el hecho de la casa cagados de miedo se asustaron dijeron oh invocamos a Belzebú yo tengo amigos que después ven cosas y algunos no ven cosas pero les da por llamar a personas siempre también siempre también ¿cómo? ¿qué muy tarde? ¿o cuatro de la mañana es tarde? ¿no es tarde? siempre también pi 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 no he cambiado nada me corté hay gente está así bueno la última y esto también me gusta por el lado de ponerse en el lugar del otro la empatía en Japón unos diputados aceptaron el reto de un experimento diría yo de que se pusieran unas prótesis que emulaban a una mujer embarazada de 7 meses con más de 7 kilos y medio hay mujeres de 7 meses que están un poquito más pesaditas todavía bueno los congresistas japoneses del partido liberal demócrata ¿qué hicieron? como te digo se pusieron estos accesorios así se ven con unas pechuguitas y con guatitas con abdomen de 7 kilos coma 3 pesadas lo que se pusieron y estuvieron así varias veces experimentando durante algunos días y semanas la dificultad física inconveniente que enfrentan a diario las mujeres en cintas los legisladores decidieron realizar estas actividades cotidianas como digo mantuvieron lo que más pudieron el rol haciendo tareas domésticas incluso el tema de la sepa personal como se ve en pantalla dormir sin desprenderse este peso extra y abrocharse los zapatos cuesta no tener la media ponchera bueno la cosa es que los parlamentarios dicen que esto sirve como prueba para tener una referencia a la hora de desarrollar políticas nacionales en el ámbito de los partos y la crianza de los infantes me gusta además claro el cuidado pero además ponerse en el lugar del otro mientras no los hombres que en su mayoría son los legisladores hay que decirlo siempre toman ellos las decisiones pero no se condicen muchas veces con la realidad de las mujeres entonces de tipo cosa empática me gusta me gusta ya pausa comercial a la vuelta señor Lápia hace de las suyas y de otro bloque Felipe Vidal que trae política fútbol y mucho mucho más esto es Talk Show por las partes de temas ya volvemos estamos de vuelta si tú entiendes la adopción como el derecho fundamental de los niños y a niñas a tener un hogar te quiero contar que el programa de adopción de Fundación Mi Casa necesita voluntarios digitales para la colecta nacional que se va a realizar el 15 y el 30 de abril te quiero invitar para que seas uno de nuestros voluntarios digitales necesitamos muchos para que generen una cadena de donaciones y recauden fondos para poder continuar con el programa de adopción inscríbete en el link que aparece en pantalla en la página web de la Fundación también encontrarás este link la pieza que falta eres tú para más información siga Fundación Mi Casa en Facebook e Instagram ahí está un importante mensaje a esta hora de la noche y ya estamos junto a Señor Lápiz interesante porque el hombre resuelve de manera creativa y en dibujos lo que vamos a contar ahora esto tiene que ver con un hombre que recorriendo una playa fíjense encontró restos humanos este arqueólogo entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad el hombre llamado Philip de Jersey encontró que estos restos además son de 4 personas diferentes y que pertenecen cráneos brazos piernas y huesos al de la columna no eran parte de un entierro común y corriente dicen que habían realizado cosas extrañas interesantes lo habían exhumado los huesos lo habían y lo reordenaron es una cosa que tiene que ver con los rituales que pueden haber tenido hace 4.000 o 5.000 años los seres que estaban habitando esos lugares porque tiene que ver con los procesos te insisto no sé si podemos hablar de algunos casos de antropofagia en otros casos podemos hablar de tipos de entierros que son simbólicos que tienen dependiendo de las creencias la cosa es que decidieron explotar mucho más este lugar en los que he hecho los fragmentos pero en un paseo de playa así como si nada aparecieron estos restos que el hombre los supo interpretar como que había sido movido en un acto que tiene que ver con algo religioso o algo que tiene que ver con un rito fúnebre en fin macabro 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 claro va a la playa y se encuentra con esto bien lápiz tengo otra y a propósito de desenterrar unos conejitos unos conejitos también mientras cavaban sus madrigueras encontraron restos de 9000 años atrás piezas fragmentos que excavadores del archipiélago le llaman estos conejos en Skolkholm en Gales esto es en Gran Bretaña bueno encontraron unas piedras biseladas que datan del mesolítico y que piensen que puede haber sido utilizado por los cazadores los recolectores que lo trajeran para limpiar los cueros procesar marisco en fin este tipo de herramientas son bien conocidos en sitios costeros en Escocia y en el norte también de Francia pero es primera vez que ocurre y lo encuentran en Skolkholm es ahí la importancia del hallazgo de estos conejitos que cavando como digo su bollito su madriguera encontraron algo que tiene valor arqueológico también así que significa que estuvo ocupado por el hombre esa zona y fueron unos conejos que excavando dieron con este hallazgo como digo con importancia histórica notable los conejitos escuchando el tesoro tengo otra y esto viene de acá esto se tiene que investigar porque salta de en cuando una situación como esta una familia en los aromos en Curicó la señora estaba preparando tallarines pastas y abrió un tarro de salsa de tomate y encontró que había pelo dentro y no solo pelo sino restos de huesito animal entonces se ve un puente que probablemente había un roedor en su interior y tenía fecha de vencimiento para el 24 de marzo de este año uff el roedor casi venció la familia como se comunicó con la empresa fabricante La Salsa pero contestó un guardia que dijo que ok para poner el reclamo tienen que llamar de lunes a viernes en horario de oficina no estamos por eso porque no hay nadie en la oficina dijo así que no puedo contestarle yo llame el lunes y llame en horario de oficina por favor de lunes a viernes no más así que la familia va a contactar a la Seremia de Salud del Magul y de Alcernac para dar cuenta de esta situación ahora me hago la pregunta yo ¿no ahora ha sido parte de la carne de la salsa porque hay salsa que viene con tomate y salsa que viene con o no salsa con carne ahora con los pelos ya se puso jugosa la cosa pero ha pasado guácala muy bien salsa Mickey buena muy bien muy bien lápiz ya bueno lápiz y borra muy rápido entonces se sale de la foto a la pantalla a los niños niños parece que se va a equivocar parece que se va a equivocar le baila si está dejando la patada y se hizo como no sé cuántas poleras con el señor lápiz oficial ahí lo pueden ver en Instagram a los fanáticos bueno y esto este te va a hacer un festín con esto me imagino un hombre iba caminando por la India en la calle y realmente los rodearon unos unos hombres unos personajes y yo hice un asalto pero no hicieron nada aparecieron unos monos que fueron los que les sustrajeron el dinero que iban en el bolsillo y que ahora él tenía que 7 mil pesos chilenos si iba con 6 mil rupias como 57 lucas chilenos la cosa es que estaba en una parada en un autobús el hombre cuando de repente aparecieron estos tipos que iban se cumplen y se eran monos y los monos estaban entrenados para asaltar a las personas bueno recordemos que en la India se estaban luchando las autoridades por la proliferación de monos sobre todo en New Delhi y en otras ciudades donde entran a las casas en busca de comida pero hay una ley que data de 1972 que prohíbe capturarlos es ilegal atacarlos tomarlos porque recordemos que para muchas religiones el mono es un animal sagrado entonces tiene libertad de movimiento y hay templos de monos en la India es una cosa como el tema de las vacas que para los hindúes es sagrada acá es lo mismo no se pueden tocar los monos y son una plaga entonces y roban lo que encuentran y aquí los entrenaron estos tipos bueno ¿qué pasó? los monos fueron capturados y enviaron a un centro de rescate de animales y los delincuentes sí también fueron capturados pero uno alcanzó a huir porque se fue de liana a liana y huyó así que nada pues las medidas nosotros somos decentes el mono pulento baja la mochila logo baja la mochila oye el mono pulento sí, sí, sí lo veo sí, sí, sí qué bueno tengo otra fíjense que esto también es insólito República Dominicana un tipo y su pareja cocinan comida italiana y muestran su su trabajo este menester lo muestran en YouTube y la policía italiana muy atenta al lupo atente al lupo empieza a cachar si bien nos mostraba el rostro este cocinero que mostraba sus habilidades culinarias en YouTube a él los tatuajes del brazo como lápiz como señor lápiz entonces empezaron a cachar los tatuajes y dijeron oh, corresponde ni más ni menos que a Marc Ferenc-Claude Biart 53 años conocido por su pasión por la cocina y por los videos en YouTube que cocinaba justo su esposa receta italiana el hombre en el 2014 se había fugado tras ser acusado de traficar cocaína en los Países Bajos a nombre de Can Caciola de la mafia la Landreta la que es la organización mafiosa más grande de Italia y que controla la mayor parte de la droga que ingresa a Europa la drangueta con la camorra la cosa la cosa nostra en fin bueno y atraparon entonces a este tipo que estaba fondeado en República Dominicana y lo reconocieron por los tatuajes a la hora de cocinar y los videos que subía a YouTube así que nada era muy difícil la policía lo identificó de esta manera fue detenido y extraditado de Italia para que cumpla condena porque era un hombre más buscados porque no solamente le gustaba cocinar sino le gustaba también el tráfico de drogas y estupefacientes en los Países Bajos ahí tenéis flight de cocina viste 5.000 likes bueno y el último los papás le dijeron a este niño que tienes que comer los cereales antes de ir al colegio sin falta aliméntate bien los cereales estarán fuertes y el niño cachó que no había cereales en la casa y tomó el auto familiar agarró ahí y se fue a comprar con 10 años y fue a comprar cereales la policía dijo lo vio y lo siguieron finalmente encontraron que el niño que se había arrancado con la van familiar se estacionó en una casa y lo enterraron y que dijo que tuve que ir a comprar cereales porque mis papás me obligan a comer cereales y resulta que estaban curados estaban ebrios entonces me tuve que atender solo porque mis papás no podían ir yo a comprar mis papás estaban estaban ebrios entonces la policía dijo esto es abandono del niño y fueron los policías a la casa de los papás a hablar con ellos porque el chico de 10 años andaba manejando un auto por la carretera y se dieron cuenta que además el caro chico ladrón y mentiroso porque no estaban ebrios los papás estaban sobrios el niño había inventado la historia que los papás estaban curados para poder justificar su acto de arrancarse con 10 años manejando el automóvil familiar así que el caro chico además mentiroso los progenitores no estaban ebrios como dijo la policía y el niño tuvo que retractarse de sus dichos es que no tenía que decir quería inventar quería zafar claro pero se arrancó con la minibana y el caro chico a comprar cereales y la cosa es que claro yo siento que el niño quería cumplir con lo que se le encomendó comer cereales pero mentiroso claro chico no que mi papá estaba encurado no podría comprar ello y me dejó un rato largo feo feo en fin y hasta aquí llegamos con las noticias insólitas que ilustra el gran señor lápiz se agradece lápiz hasta mañana un agrado siempre señor lápiz oficial ahí está busquenlo en instagram un caperuzo nos vamos a la pausa al regreso otro capo felipe vidal se suma a nuestro programa esto es talk show para las pantallas y demás ya volvemos ok estamos de vuelta estamos de regreso junto a felipe vidal felipe vidal muchas gracias por invitarme nuevamente oye felipe noticias de todo ámbito política fútbol de todo un poco básicamente pollo te lo agradezco porque es donde yo mejor me desempeño donde lo que más me gusta física cuántica política y fútbol tal vez música también pero soy más neófito vamos a que nos convocan noticias sobre los zombies si señor sobre los zombies dirán ustedes pero como este gaby va a hablar de películas de nuevo no nada que ver tiene que ver con los partidos políticos porque este fin de semana fíjense se publicó una especie de limpieza respecto a los denominados militantes zombies de algunos partidos a pedido el servidor a pedido el servicio electoral y donde bueno de alguna manera se ¿cómo lo podríamos decir? transparentó se transparentó exactamente la cantidad de militantes que tienen los partidos políticos en nuestro país y la verdad te dio la baja la real o sea yo encuentro que desde antes ya era baja ahora es muy baja fíjense que el partido socialista por ejemplo el partido socialista de Chile antes de la limpieza tenía un poquito más de 118 mil militantes pero hablamos de militantes que habían fallecido militantes que no siguieron y se retiraron y no se formó militantes que entraron y que se salieron y que quedaron ahí enganchados ojo que esto además quedó muy de manifiesto respecto a la previa a la inscripción de los candidatos a constituyentes muchos candidatos constituyentes por ejemplo independientes quisieron inscribirse como tal y el servidor les dijo no señor porque usted o señorita usted está inscrita en el partido tanto de tal fecha pero como si yo yo no he firmado nada claro firmaste en algún minuto para apoyar a alguien pero no para ser militante un partido exactamente bueno se transparentó ahí los números son bien son bien esta información la sacamos de la tercera pero para tranquilidad de nuestros telespectadores esta es información oficial del CERVEL del servicio electoral y fíjense fíjate mi querido Pollo que el partido comunista de Chile es el partido no sé si podemos podemos ir a la siguiente página lo que bajaron en su mayoría bajaron casi a la mitad así es y menos el partido comunista fíjate baja en 33 mil militantes casi la mitad también pero se transforma en el partido con mayor cantidad de militantes actualmente en Chile insólito porque igual es poca gente si tú te das cuenta para una población de 19 millones de militantes que 47 mil sean parte de un partido y así todo lo convierte en el partido con más militantes por eso creo yo Pollo esto más allá de los números que van a la baja que es un poco lo que tú decías creo yo que lo que queda de manifiesto en esto es mi tesis la poca injerencia que tienen los partidos políticos en la política en Chile no dirá pero cómo hay un contrasentido es que hay un contrasentido efectivamente los partidos políticos hoy día no convocan Pollo tú te acuerdas en el retorno a la democracia a lo mejor no eran tantos más los militantes que habían compartido pero ahí no tenían el desprestigio en el cual cayeron ahora y estaban las banderas de la democracia cristiana en los actos del no del PC del PS del PPD las marchas del año pasado del antepasado en octubre no se vieron y de hecho eran castigados que iban las banderas políticas no que iban los partidos políticos y por eso yo creo que estamos en una crisis de la democracia representativa es interesante porque se redujo en total la cantidad de militantes en partidos políticos en el total de partidos de 874 mil a 542 mil o sea bajó 300 mil personas que no estaban militando efectivamente y eran los llamados zombies y 300 mil es harto 300 mil personas en cualquier cosa en la derecha la UDI queda como el más grande si pero ahí hay otros contrasentidos porque si me lo pueden si pueden podemos volver a la página anterior si, si, ahí está está, mira porque bueno yo trato siempre de hacer la pega la UDI no, no, esa está buena pero después vamos con la UDI ya manténmela ahí el Partido Comunista de Chile es el partido que tiene mayor cantidad de militantes ¿correcto? que pagan las cuotas y todo el tema el Partido Comunista tiene nueve diputados en la cámara nueve diputados si podemos buscar la página donde está Renovación Nacional por favor señora directora ahí está la UDI que queda con 41 mil 300 muchas gracias ahí está se nos perdió Renovación Nacional Humanista 18 mil bueno ¿qué es lo que quiero decir con Renovación Nacional? eso fue un error mío pero ¿qué es lo que quiero decir? Renovación Nacional tiene 34 diputados es decir es el partido que más diputados tiene tiene mayor representación en proporción a su cantidad en el parlamento y la pregunta es bueno ¿qué es más importante? ¿tener una mayor cantidad de militantes o tener una mayor cantidad de parlamentarios? buen punto buen punto yo creo que ese es un ahora el ejemplo que yo decía de la manifestación por ejemplo del no del plebiscito del 88 en el parque O'Higgins cuando se cierra la campaña tuviera banderas de todos los partidos políticos incluso incluso del MIR del Frente Patriótico Manuel Rodríguez pero de los partidos legalmente constituidos ¿por qué? porque la gente los veía ellos quienes de alguna manera iban a tomar las ideas o los pensamientos del ciudadano para llevarlo al parlamento hoy día esto que está acá es una muestra más de la crisis que sufren todos y cada uno de los partidos políticos lo que han perdido casi todos perdieron más del 50% de lo que era antes su listado de militantes es mucho menos yo la UDI está chiquitita tiene 40.000 inscritos 40.000 militantes y tiene 26 diputados no es poco tiene 26 diputados no es poco fíjate oye y en este le veía perdón pero que tiene muy poca representación o poco militante especialmente el Partido Humanista Partido Humanista que hoy día aparece un partido importante porque tiene en su fila a Pamela Giles que es la que más figura y tiene 18.000 militantes Partido Humanista Humanista y que también bajó todos bajan aunque sea poquito ahora para un partido que tiene 18.000 militantes que se le bañan 38 igual es alto y a propósito lo mismo encuesta Cadempo día lunes salió la encuesta Cadempo y viene con sorpresas como tú muy bien dijiste la diputada la única diputada que tiene el Partido Humanista porque tenía más entre otras Tomás Hirsch ya no está él está dentro de la bancada independiente Pamela Giles aparece encabezando las encuestas mira ahí está la gráfica muchas gracias si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo la pregunta es clarita ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Pamela Giles está con la primera mención con un 20% en el segundo lugar aparece Joaquín Lavín y bueno ustedes alcanzan a ver ahí a Daniel Jado de Evelin Matei en fin vamos con la siguiente gráfica que es muy buena porque como los números están chiquititos uno dice ok por lo tanto va a haber inevitablemente segunda vuelta ¿cómo sería el comportamiento de Pamela Giles con cada uno de los candidatos hoy día presidenciales de la centro derecha? le gana todo fíjate que logra un empate con Joaquín Lavín 40% y el resto le gana todo le gana a Evelin Matei por un 13% le gana a José Antonio Kass por un 36% le gana a Sebastián Sitchel por un 22% le gana a Mario Desbordes por un 24% 24% y a Ignacio Briones le gana por un 34% de los votos ahora ¿podemos ir a la gráfica anterior por favor? esto que está acá para mí modesta opinión es el primer hecho político de esta semana de la encuesta Daniel Jaude ha ido perdiendo fuerza es más nosotros no lo vamos a hacer en este ejercicio porque no nos da el tiempo y queríamos privilegiar la candidata que tiene mejor rendimiento que es Pamela Giles Daniel Jaude no tiene buen rendimiento en segunda vuelta Pamela Giles como acabamos de verlo con cada uno de los candidatos de la derecha hoy día les gana a todos salvo a Joaquín Lavín que empata y mira a Daniel Jaude Lavín le gana en segunda vuelta Evelyn Matei le gana en segunda vuelta recién le gana a José Antonio Kass le gana a Sebastián Sitchel le gana a Mario Desbordes y le gana a Ignacio Briones el problema o en rigor hay un problema acá mi modesta opinión que si tú me apuras por aquí están los candidatos de la centro derecha que justamente son los dos en los cuales Daniel Jaude no les gana hay algo interesante que tiene que ver con que en esa intención de voto de la gente los que dicen que votarían por Pamela Giles si sacaría a Pamela Giles de la ley de la ley claro ¿por quién votarían? claro y hay un 13% que votaría por Evelyn Matei otro 14% que votaría por José Antonio Kass no el 3% votaría por Kass y en total el otro es por Lavín en total casi un 30% de esa gente que no votaría es de ese grupo o sea no es una representante de las fuerzas de centro izquierda Pamela Giles o de la izquierda es de gente que la conoce y que incluso votaría por Lavín o por Evelyn Matei o por Kass están mostrando su preferencia por ella no cachan de qué lado de la política está además Pamela Giles como que trasciende la centro derecha centro izquierda es como una figura pública claro y se acuerdan que lo que hablamos en el tema de los zombies de los partidos políticos la única diputada del partido humanista es Pamela Giles una una un diputado ella misma 20% Joaquín Lavín de la UDI en un partido con 18 mil militantes la UDI tiene 26 diputados Renovación tiene 34 diputados en la eventualidad que Joaquín Lavín finalmente sea el candidato de la centro derecha se me olvida otro Evópolis tiene 6 diputados más o sea súmale RN súbele Evópolis y súbele la UDI y en rendimiento así todo Pamela Giles lo que te indica que es feliz esto tiene que ver con los medios de comunicación la comunicación la telepolítica o la comunicación de masas por supuesto y en el fondo la figuración que hago yo para que la gente me reconozca qué tipo de gestos qué tipo de acciones qué tipo de movimientos qué tipo de frases digo y es lo que algunos dicen esto es populismo no, no es populismo esto es oportunismo es entender que en el fondo voy a decir lo que la gente quiere escuchar y me instalo como una opción porque en el fondo voy a decir exactamente lo que la gente quiere escuchar no solamente ni un programa ni una propuesta de gobierno o un ideal nada es culto de responsabilidad y además en general el ciudadano no la ve como una política la ve como una figura una figura que le está pegando a los políticos y te quiero hacer un vaticinio si me lo permiten cortito brevemente Pamela Giles se metió en algo que es fundamental que de repente pasa en política cualquiera sea el destino del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones ella va a ganar si se aprueba la mamada de ese proyecto es ella y si se rechaza los poderosos de siempre win-win win-win pausa comercial a la vuelta un análisis también muy exhaustivo sobre lo que fue el gol que no fue y otros goles que si fueron vamos a la pausa y regresamos con más talk show con la pantalla de tema fútbol estamos de vuelta estamos de reyes estos talk show con la pantalla de tema junto a Felipe Didal vamos a revisar el polémico tremendo gol que no fue gol porque no fue gol si fue gol es la pregunta casi existencial si fue o no fue en esta tercera fecha del campeonato que hay que decir menciono en rosa para la católica durante 54 fechas Pollo fue puntero del campeonato de la católica todo tiene un final pero todo tuvo un final porque perdió con Audax pero esto tal vez fue la polémica nosotros vamos a empezar a traer las polémicas ¿les parece? gracias la polémica pasó el día domingo en el estadio La Portada entre la U y Club Deportes La Serena minuto 87 tiro libre para la U y fíjate que el tiro libre como ustedes pueden ver ahí en la fotografía muy animada el árbitro Hermosilla lo valida tiro libre a la entrada del área golazo cobra el tiro libre pita y 8 segundos después de que toca el pito Sandoval patea y se arma y hace un golazo y va todo acelerando y no solamente pita sino que además apunta al centro que es señal inequívoca de gol convertido la pregunta es ¿qué pasó? los jugadores de La Serena están alegando que le estaban hablando obstaculizando la barrera no, no, no que le estaban hablando ojo tranquilidad el tema es que horas después el comité de árbitros justificó al juez Hermosilla que anuló el gol diciendo que Lucho Casanova y el uruguayo Arias se habían puesto en la barrera algo que en estos tiempos es antirreglamentario pregunta si fue así ¿por qué el árbitro Hermosilla hizo repetir el tiro libre y no cobró tiro indirecto para Deportes de La Serena? esto va ya parece un tribunal de otro tipo los jugadores ¿y por qué no fue al VAR? otra gran pregunta porque dicen es que el VAR nos tapa todo pero fue gol hasta lo que yo entiendo el VAR tiene que revisar si es gol legítimo o no el VAR está cerrado en estos tiempos no se puede tener se dice que en las próximas horas capaz que lo hayan liberado en este rato pero la Jocelyn me habría avisado se van a liberar se van a liberar los audios del VAR entonces el comité de árbitros son locos lindo gol que no fue gol y terminó el partido empatado uno perdiendo la posibilidad de tener tres puntos en la 1 y de Chile ahora ¿quieres que te diga algo? la 1 tenía merecido pero por ningún motivo ganar el partido eso lo equilibra tu comentario oye Cabani mandó golazo ya tenemos golazo es bueno Cabani me gusta Cabani además tan guapo es tan regio Cabani tú lo encuentras es como es como latino es rudo claro es de rasgo es masculino es viril es viril bien bueno cada uno yo por ejemplo el pollo siempre siempre lo encontré muy buen mozo lo que más me gusta del pollo es su espalda mira fíjate que es una cosa muy curiosa esto todos hablan también noticias en México y que está jugando por la selección es de áudio italiano Sebastián Vegas juega por la selección chilena o de central o de lateral izquierdo es bueno es bueno pero yo la verdad me quedo con Sebastián Vegas como central ah pero fierrazo golazo golazo fierrazo golazo como dice la victoria al Monterrey ante el Toluca fácil 30 metros fácil mira como le pega pum síntoma de vuelo eso tiene mérito por supuesto su raso a lo te diría yo no sé grandes jugadores como Juan Carlos Orellana como el Mortero Aravena el pata bandita Castro claro golazo va a ser Gastián Vegas mira pum al ángulo otro golazo por favor tenemos otro en el fútbol francés este a mi gusto es uno de los mejores jugadores del mundo si no el mejor William Mappé estuve viendo el partido de venga francesa mira y le hizo una cachaña doyito doyito casi sin ángulo es que los partidos transmiten ahora en ciertas cadenas le ponen audio como que hubiese gente en el estadio y le ponen así como con croma público bueno para que sea más chiquito que si no más foe me parece entrenamiento bueno tu equipo lo pone siempre aprobado si tocó los gols lo perdió con los jeans mira sin ángulo casi le quedó la cadera gran gol en el triunfo del Paris Saint Germain contra Estrasburgo ojo a que el Paris Saint Germain está segundo en la liga francesa y tiene un equipazo ya vamos con otro gol golazo también en el fútbol mexicano güey órale lo vi en Youtube en Youtube en Youtube los Tigres frente a la América de México me gustan esos goles de golea ¿gustan los goles de fuera del área pollo? es que yo siento que cada vez al menos en nuestra selección se practican los goles desde fuera del área cuando está muy nutrido muy copado la defensa no te queda otra hay que probar los mejores goles los convertimos así ¿te acordáis? los goles de Vargas los goles incluso del Guaso Isla muchos goles muchos goles eran desde afuera Arturo Díaz Alexi hace rato que les gusta jugar 20 fútbol y llegar al arco con la pelota de Miná hasta el fondo bueno es que hay técnicos que les gusta que los goles o sea la jugada como dicen los cíticos finalice casi como que haga el gol el 9 del equipo el partido del fin de semana cuando ganó Vils con el Leeds ¿caché? que le ganó al City el City tenía 73% dominio del balón y perdieron o sea dominar la pelota y tener el control del balón y del juego no significa que vayas a ganar es más difícil perder pero que se gana metiendo goles y hemos perdido esa vocación de meter goles como tiene que ser meritorio lo de Bielsa ¿sabes por qué Pollo? ¿por qué? porque Marcelo Bielsa no sabe jugar defensivamente hablando y terminó jugando defensivamente con el City porque tenía uno menos por lo tanto es meritorio y ojo a la chulera que le pusieron a un jugador del Leeds casi al final del partido de Fernandinho era para tarjeta negra y ni siquiera demostraron amarilla en todos lados se cuecen abas ¿te quedan gol? no no tengo más goles pero tengo un hecho increíble ¿por qué? porque de repente en el fútbol y es habitual es un deporte de robo en fin los rivales tienden a discutir se pueden pegar sus manotazos pechazos su pechazos exacto exacto o te mandaron un Zidane un Zidane ¿te acuerdas ese cabezazo que le puso a Materazzi en la final del 2006? lo podría haber matado si le dimos bueno esto ocurrió en la tercera división Pollo del Fútbol Inglés ¿pero del mismo equipo? del mismo equipo ¿se agarraron? sí señor terminando el primer tiempo entró en una discusión con su compañero mira ¿qué pasa? no soltáis nunca la pelota con mi lón igual no lo voy a decir de pez para nuestro público latino y se pegaron su cabezazo pero Kiff lo expulsó y el árbitro lo expulsó como corresponde pero pese que sea un compañero del mismo equipo ¿tú te acuerdas de un super clásico Colo-Colo la U que para allá nos ganó Colo-Colo ya donde se genera toda una polémica entre Poseyur y Pinilla ah sí te recuerdas ¿verdad? sí, sí, sí el mismo equipo sí, el árbitro puede perfecto ¿por qué? porque básicamente el árbitro ¿Perdón, Poseyur con Pinilla en el mismo equipo? con Poseyur en el compañero equipo ¿y se agarraron? sí, claro acuérdate ¿y el árbitro puede echar a alguien que está en conflicto porque en el fondo? porque en el fondo el árbitro no se preocupa quién con quién es el hecho de violencia es el acto en sí muy bien y por lo tanto ahora esto es más habitual de lo que la gente cree ahí estuvieron contando lo que pasa es que de repente oye se han agarrado se han agarrado en los túneles de los camarines leíste el día el fotógrafo de la selección que contó que Bonini fallecido recientemente se agarró con el Arturo porque lo retó y Arturo que lloró le dijo que venía a pararte y casi se agarró ¿cómo los separó? tuvo que Berizzo los vino a separar Eduardo Berizzo que era el asistente técnico de Bielsa acuérdate que Bielsa cortó a Arturo Vidal en un minuto lo cortó en la selección si no le gustan los felices pausa pausa cortita breve ya regresamos con más todo el show faltan los tweets los memes todo lo que usted sabe ya lo vemos estamos haciendo pauta con Felipe estamos de vuelta aquí en el talk show que bien la pasamos tenemos los tweets destacados para compartir por favor ahí va el primero dice así a ver ese bastardo en el cine me gustó el nombre la vacuna CoronaVac evitaría casi en un 100% síntomas graves por el coronavirus eso equivale a no terminar en un hospital boca abajo y con un tubo metido en tu garganta listo no necesito más toma un vaso de no hables weá y vacúnate cuando sea tu turno bien bueno pero eso tiene toda la razón pero hay un problema de mensajes ¿por qué no se hace el mensaje adeclado? Juan Cristóbal Peña antes de que esto avance y se ponga más serio ¿te puedo hacer una pregunta? claro dime ¿eres Pfizer o Sinovac? claro ahora se ve que la Pfizer también el PT era 3333 los políticos ya hace mucho que lograron la impunidad de rebaño la crítica ya el cuestionamiento al autor exacto Manuel Rodríguez Manuel Luis Rodríguez seré breve algunas aves piensan que volar dentro de una jaula es normal me encanta me encanta que se analice Pato Mena podríamos traer profes de afuera los profes de afuera muchos pusieron también ese meme diciendo Bielsa lo anticipó ya casi un año juntos y vamos por más te amo mascarilla sin ti me muero como dicen los ciúticos esto llegó para quedarse ahora que todo el mundo sabe lavarse las manos pasemos al siguiente paso el foto la gente como que no se sabe los memes de talk show me da la idea bono clase media bono dejando en el metro excelente discoteca reabre en su puerta solo podrán ingresar personas vacunadas vamos señora le tengo fe hay un dicho del tubo topless pero no lo voy a decir porque estamos gracias Felipe gracias por la sostenida que estén muy bien cuídense esto fue talk show lo encontramos mañana a las 20.30 horas ya saben talk show de lunes a viernes 20.30 horas y a la medianoche gracias que estén bien cuídense mucho descansen chau